Música Desde en Abolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Si les arrojo el sombrero ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el que dice, que es ese niño perdido Y por último el dorito para que veas como le brinco Ay, 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 mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, dos de cerros de las olas Y busco una que ande sola y que no tenga varido Para no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el que dice, que es ese niño perdido Y por último el dorito para que veas como le brinco Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el que dice, que es ese niño perdido Y por último el dorito para que veas como le brinco Ay, 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 ay